Es imposible estar en este teatro sin cantar el tema que corresponde a este teatro porque aquí estuvo el mismo Agustín Lara amando a Madrid como yo. Amando a Madrid chulona mía voy a ser temperatriz de lavapiés alfombrarte con claveles la gambía y bañarte con vinillo de jerez y en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo arretrechero más castizo que la calle de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid pedazo de la España en que viví por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis Madrid, Madrid, Madrid en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es canela fina y arma la tremolina cuando llegues a Madrid y vas a ver lo que es canela Cuando vayas a Madrid chulona mía voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gambía y bañarte con vinillo de jerez en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo arretrechero más castizo que la calle de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid pedazo de la España en que viví por algo te hizo Dios la cuna del flamenco y el chotis Madrid, Madrid, Madrid en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es canela fina y arma la tremolina cuando llegues a Madrid y vas a ver, que vas a ver que maravilla es Madrid por favor, la alegría tengo yo por estar aquí en esa maravilla la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.